De 10 a 14 en Aire de Santa Fe. Esta es la música que identifica el bloque de emprendedores que tenemos aquí en Aire de Santa Fe con Laura Mondino. Hola Lau, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan chicas? ¿Todo en orden? Bien, acá un nuevo sábado con este espacio para venir a conversar con un nuevo emprendimiento, en este caso una emprendedora de la Ciudad de Santa Fe, que la voy a presentar. Se llama Vicky Wingeyer. Ella es emprendedora y tiene un emprendimiento de galletas. Ahora nos va a contar, se llama Pina Tienda de Galletas. Buen día Vicky, ¿cómo te va? Buen día, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco en qué consiste el emprendimiento y cuándo fue que surgió. ¿Cómo se te apareció esta idea de hacer galletitas? Bueno, Pina nace en 2016, en un septiembre, que mi hermana me pone como encargada del souvenir de mi sobrina más grande. Y ahí no sé si Instagram me había mostrado algún video o qué pasó, pero se me ocurrió que sean galletas. Justo estaba sola en mi casa, así que estuve como hasta las 4 de la mañana haciendo 40 galletas. Lo que uno hace para los cumpleaños de los niños. Era un cortante muy difícil además, porque era de Frozen, una estrellita que me prestaron. Yo no tenía absolutamente nada. Empecé a buscar una receta, busqué receta de glacé, bueno, y me lancé a hacerlo. Y, bueno, me gustó. Y a partir de ahí empecé a ver videos, 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 videos. Empecé a seguir cuquiteras famosas. No sabía que existía como este mundo de las cookies. Y, bueno, surgió la posibilidad de un viaje en diciembre de ese mismo año con mi mamá. Y dije, bueno, me compro todo. Me traigo todo de Estados Unidos y si no funciona, lo vendo. Qué bien. Y, bueno, funcionó. Te fuiste a buscar los insumos, digamos. Te trajiste todo. Sí, nos fuimos de vacaciones y me traje todo. Y ahí dijiste, voy a empezar con esta emprendida. Me traje batidora, los colorantes, mangas, cortantes, todo. Todo de allá. Qué bueno. Yo quiero saber cómo era tu vínculo con la cocina, con la gastronomía. Antes de que tu hermana te diga, hacerme los dos souvenirs. Entonces, vengo de familia panadera. Tuvimos mucho tiempo en la panadería que todavía existe. Mi papá es re panadero. Mi hermano es súper cocinero también. Entonces, todos tenemos como algún emprendimiento o hemos tenido y muchos relacionados a la cocina. El vínculo con la cocina ya venía desde chiquita, digamos. Porque vos misma lo dijiste, te dio mucho trabajo y estuviste hasta altas horas esa noche trabajando. Y uno piensa, a pesar de ese esfuerzo y de ese trabajo, ¿te gustó? Sí, me encantó. Lo que pasa es que si ustedes prueban, no van a poder parar de decorar. Realmente. Es una sensación. Está buenísimo. Bueno, yo en ese momento trabajaba, tengo un trabajo formal. Trabajaba en otro lugar. Y yo era llegar a mi casa y descargar decorando galletas. Qué bueno. Eso era como mi salvación. Cabo de tierra. Sí. Como muchos emprendimientos que vemos y que hemos ya tenido en este espacio también, que nos han visitado y comentan esto, ¿no? Están haciendo otra actividad porque vos venís de una profesión, Vicky. Vos sos psicóloga, para que todos, digamos, también lo sepan. Y, sin embargo, a pesar de esa profesión, deciden encarar un emprendimiento de estas características. ¿Qué fue, digamos, lo que a vos te motivó? ¿O cómo lo fuiste pensando esa adaptación entre la profesión y el emprendimiento? ¿Cómo fue para vos ese proceso? Bueno, es al día de hoy un tema de análisis. Porque no es fácil. Digamos, uno, no sé, yo estuve siete años estudiando en Rosario, con todo el esfuerzo de mis padres de que yo pueda estar allá, llegar, ponerme, bueno, empezar a trabajar, que es difícil trabajar como independiente. Entonces, siempre está como ese tironeo entre, ay, soy psicóloga, soy psicóloga forense, trabajo en investigación criminal. Y, bueno, de repente, que el emprendimiento ocupe quizá la mayor parte del tiempo y hasta que me dé más satisfacción en alguna medida, decís, ay, bueno, entonces, sí, lo sigo hablando con Gustavo, que le mando un beso. Pero sí, me costó un montón. ¿Pero te gusta? Sí, sí, me encanta. Ahora entiendo porque así llego y me esmica a la tierra, y sí, de ser psicóloga forense. Claro, a fuerza de guardar galletas, sí, sí, es otro mundo. Me encanta, pero, bueno, siempre como todo el mundo espera, no sé, sos psicólogo, que trabajes en un consultorio, la semana, hace dos semanas me jubilé del consultorio, sí, con flores, todo el show. Y, pero, bueno, hoy me convoca a otro lugar y principalmente espina. Mirá vos, estamos viendo ahí en imágenes tus galletitas. Ay, mirá lo que son. Vicky, la verdad que son. Ay, Halloween. No, impresionante. Justo esta semana de Halloween estuviste haciendo muchas vinculadas a esa temática, pero vemos que haces de diferentes personajes, distintos diseños. ¿Cómo trabajás esa parte más técnica, digamos, los diseños de las galletitas? Porque a mí lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo se te ocurren los colores, dibujar cada uno de esos? Ahora que veo las de Halloween, en lo que son las fechas especiales, como Halloween, Día de la Madre, Navidad, tengo muchísima más libertad en lo que son los colores, de elegir las paletas que a mí me gustan, que me caracterizan, que es todo más tono pastel y demás. Pero cuando me piden personajes, no sé, superhéroes, y me mandan, la gente ya te pide algo que dio. Hay quienes me dicen, bueno, lo dejo a tu criterio, confío, esa es la parte más difícil para mí. El desafío. Pará, ¿y uno después se tiene que comer eso? Porque mirá, tenés ganas de ponerlo en un cuadrito. Claro. Qué fuerte adornito. Mirá, la brujita la amo, esa brujita. Yo voy a reaccionar así a las galletas, les aviso. Pero no, la amo, esa brujita me la regalaron en el viaje ahora que hice último. Una chica que se dedica a hacer cortantes, a la que yo le, me inspiré, para no decirle copié, absolutamente todos los cortantes. Y me la encontré allá, no lo podía creer. Yo, Judy, te readmiro. Ella habla en español porque es mexicana. Y le dije, yo hago todos tus cortantes, busco en tu página. Ahora vendemos archivos, me dijo. Así que no voy a poder zafar y le voy a tener que comprar los archivos. ¿A dónde te la encontraste, Vicky? Me la encontré en CookieCon. Bueno, ahí venía la pregunta. Muy bien. Contanos, ¿qué fue esa experiencia? ¿Qué es CookieCon? Porque los que nos están escuchando no conocen que hay atrás de todo esto una movida muy grande de cuquiteras. Sí. Bueno, CookieCon es un evento, una convención de cookies que se hace en Estados Unidos. Se hace dos veces al año. Este año, bueno, el año que viene, perdón, se hace solamente en marzo. La de septiembre no va a estar. Bueno, y se hizo en Texas, en Austin. Y fui. Muy bien. Bueno. Sí. Y, bueno, reúne a mil personas que se dedican a la decoración de galletas. Hay toda una preparación para sacar el ticket porque es como el mundial de fútbol. Tenés que estar en fila un montón de tiempo hasta que te toca tu turno. Conseguir el ticket. Y la, bueno, el ticket incluía charlas, una parte de expo donde me compré un montón de insumos. También podía pagar clases extras con las cuquiteras más conocidas o las que yo sigo. Y, bueno. Es una movida internacional. Me encanta la pedo de la cuquitera. Sí. ¿Cuánto tiempo? Yo veo esto totalmente artesanar. Lo hacés todo vos sola, te ayuda a alguien. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer una decoración de esa? Lo que es la producción, hago sola. Después tengo toda una red que me acompaña para que yo pueda ser sola. Claro, claro. Pero ¿cuánto tiempo te lleva a decorar una galletita? Una galletita. Depende del diseño y yo conozco ya cuánto me llevan. No sé. Por ejemplo, ayer tuve que hacer unas camisetas de fútbol. Pero era una camiseta de fútbol simple, fondo y detalle de nada más. Ahora, si eran de Argentina, que tienen los dos colores, las rayas, yo tenía que decorar una parte, dejar secar, ir por la otra parte. Y eso me lleva muchísimo más tiempo. Claro. Pero, bueno. Eso que está en cámara rápida. Y, no sé, habrán sido unos 10 minutos. O sea, vos a todas les ponés el mismo color, dejás secar y después volvés con otro color. Y así más o menos es el proceso. Sí, anotate a mi próximo curso de Navidad, que te voy a enseñar la técnica de matelacé. Bueno, vamos a ir a aprender. Pero sí, hay diferentes técnicas. Entonces, si yo quiero que los colores me queden así como la brujita, que la manito esté como resaltada, diferenciado el sombrerito de la parte del cuerpo, tienen tiempos. Claro. Yo eso grabé, perdón, preparé tapas ya. Entonces, cuando fueron las chicas a grabar, yo iba sacando como de abajo el paso ya avanzado. Contanos un poco en qué consiste esa red que mencionabas, que hay atrás de todo esto, ¿no? Sí. Uy, bueno, un montón. Mi familia, principalmente, porque con el tema del trabajo. Yo tengo dos hijos. Benito, que tiene cinco. Y Margarita, tienen tres. De hecho, ahora están dando vueltas en el auto, esperando que yo termine. Son pre chiquitos. Son muy chiquitos. Son chiquitos, son re chiquitos. Claro. Cuando eran más chiquitos, quizá era más fácil. Bueno, yo fui variando el lugar donde tuve Pina. Lo tuve en plena pandemia, me pude ir a un departamento y salir de, yo tenía todo en mi casa. De repente nos encontramos todos ahí. Claro. Mi marido trabajando ahí, el nene que tenía ocho meses, yo haciendo galletitas, corriendo todo para comer, corriendo todo para estudiar, así. Y bueno, me pude ir a un departamento, después nos mudamos de casa, llevé todo el taller a casa. Claro. Entonces tenía otros tiempos, porque si todos iban a dormir, me podía ir a trabajar tranquila e irme a dormir como a las tres. Pero bueno, lo podía hacer, manejaba como mejor el tiempo. Y ahora estoy en otro departamento, acá cerquita. Y bueno, van los chicos al departamento, me ayudan los abuelos. Tenemos los cuatro abuelos, por suerte. Qué suerte. Entonces recién, papi, mamá, ¿me puedes buscar los chicos? Sí. Claro. Tengo una amiga que es incondicional, que es, amiga, tengo que terminar algo, te los dejo. Yo, déjamelo, heladito con la tía, y ella me va pasando ochocientos los chicitos, doscientos el agua. Entonces yo le voy transfiriendo al de la cantina del club y los chicos están ahí con ella. Claro, qué bien eso, qué importante, porque también es un tema que siempre conversamos, que los emprendedores, en general, esta actividad la empiezan realizando en su casa. Entonces tiene que acomodar la logística con la familia, digamos, el espacio. No es fácil, no es sencillo. El aguante de casa, fundamental. Es muy importante. El sostén, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Tenés un límite de cantidad? Porque vos trabajás por encargo. Sí. Bueno, quiero, qué sé yo, quinientas. Es un montón, pero estoy exagerando. No sé, o llegás bien. Carlemos. Depende, depende qué es. ¿Hasta ahora cuál ha sido el encargo más grande que has hecho? Ay, qué pregunta. Yo creo que para algún casamiento, unas doscientas. Ah, bueno. Bueno, una marca para inauguración de un local. También me han pedido así de a doscientas. Tarjetas de invitación. Esas estuvieron buenas de un quince. Escaneabas el código de Spoti. Entonces ya ponía al invitado en fiesta. Esas estaban originales. Ah, el código en la cookie. En la cookie. Ah, muy buen. ¿Sabés lo que es? La responsabilidad que es. Porque imagínate. Tienes que leerse bien. Me acuerdo. Era esa pepa y agua. Esa. Y yo, por favor, que no me salga una de Shakira cuando escaneo. Porque le llegaba a pifiar a un palito del código y te sale otra cosa. Cada palito me muero. Sí. Palito por palito. Con una fibra. Sí. Qué creatividad realmente. Qué imaginación. Porque la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Con galletitas. Todo se puede hacer. Acá lo vamos a mostrar porque Vicky nos trajo unos corazoncitos. No sé si se ven. Las quiero mostrar porque tienen un poquito de brillito también. Pero bueno, para que. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Hablando de organización. Eso es todo lo que pude hacer el día de ayer. Es muy bueno. Súper sutil. Esto es mi corazón. Son muy duraditos. Muy lindas. La verdad que son súper delicadas. Muy delicadas. Quizás la producción más, ahora que pienso, más importante fue cuando participé de ferias. Y ahí sí sumé gente que me dé una mano porque. Claro, el brisito no se ve porque está el plástico, pero tiene los brisitos muy delicados, hermosos. Claro, en una feria tenés que mostrar un poquito de todo. Es un poquito de todo. Tenés que pensar bien qué vas a llevar. Siempre se hacía cerca de Navidad. Entonces era lo navideño, lo full. Y ahí sí llamé chicas que me den una mano y, bueno, funcionó. Qué bueno eso. Vicky, vos recién lo mencionabas. Das curso también. Sí. Qué importante es eso de capacitarse. Qué le podés decir a cualquier persona que quizás hoy está pensando qué hacer o por dónde arrancar, digamos, desde tu experiencia y qué importancia tiene para vos, digamos, la capacitación. Mira, los cursos yo siempre los pienso como, tengo dos tipos de personas que vienen. La que se dedica a la pastelería y que quiere sumar algo más para poder ofrecer como, o que ya hace galletas pero lo hace, no sé, en pasta, de azúcar quizá y nunca trabajaron glacé. O que ya vienen haciendo glacé y quieren hacer algo más porque les gustó la temática del curso. Y la persona que quiere ir a pasar un rato y que después lo hace para su casa, para sus hijos, sobrinos, amigos o no las hace más. Pero, bueno, en una de las últimas ediciones tuve a tres mamis del jardín de Benito. La pasaron re bien. Una psicóloga también, colega. Nada, se divertieron un montón. Son dos horas y media, tres que están ahí haciendo algo para ellas. Ellos también vinieron chicos a hacerlo. Pero, bueno, a mí me encanta y me encanta transmitir y siempre digo, bueno, esto no caduca, no es que tenés un mes para hacerme las preguntas. Claro. Nada, tengo una chica de Román que vino al primer curso con regalos. Yo digo, ¿qué? Se piensa que soy buddy. Es mi primer curso, ¿sabías? Bueno, salió muy lindo, se fue feliz y al día de hoy me sigue haciendo preguntas. Y ese curso fue en 2017. Yo tengo como un ida y vuelta muy lindo con Pina Amigas. De poder compartir este aprendizaje, digamos, esta labor y que también se genere esa red entre distintos emprendedores porque quizás muchas de las personas que hoy toman esos cursos están emprendiendo o pensando en hacerlo. Y también, como información, conversábamos hoy que a Yelen, que también nos estuvo visitando en este micro, que ella, ¿se acuerdan que hacen los cortantes? Sí, sí, claro. En 3D, bueno, son los que le hacen los cortantes a Vicky, ¿no? A quien vuelvo loca para mis cortantes. Digo, está bueno poder visibilizar eso, cómo se genera la red entre emprendedores de la ciudad, cómo se apoyan entre ellos, cómo se comparten información, material. Bueno, nosotros, las cuquiteras, ya que te gustó la palabra, somos un montón. Yo tengo amigas que nunca vi en Córdoba, por ejemplo, en La Plata. La red se va más allá de la ciudad y, de hecho, a Cookie Con fui con una chica de Córdoba que fuimos juntas, que cuando vio que yo publiqué que iba, se sumó. Y ahí nos conocimos, bueno, es todo bien, pero nos compartimos de todo. Ella no se animaba a dar cursos, entonces yo, dale, mile, que así, bueno, cómo hace este paso, hago esto, hago el cronograma. Y así ahora, ella en este momento está dando una clase y tiene, sí. Y ahora que volvimos al Cookie Con, ¿por qué? Estoy viendo ahí el graph que dice que obtuviste el tercer puesto en la Cookie Con. Ah, sí. ¿Cómo no te salió así? Porque en Cookie Con, uno de los eventos era la sala donde vos podías dejar llevar una pieza y participar de un concurso. Todos los participantes podían hacerlo. Y había tres categorías. Categoría floral, una que era lo que quieras llevar y una de manualidades con agujas. Y bueno, yo gané en categoría floral, con un pincel como que terminaba en unas flores aplicadas. Ah, qué lindo. Qué bueno, bueno, felicitaciones por eso. Y que nos haya ido a representar, realmente un orgullo. Gracias. Bueno, ya seguramente nos tenemos que ir yendo. Sí, yo quiero saber cómo la encontramos. Ah, eso. Cómo te contactamos, cómo... Estuvimos revisando el Instagram. El Instagram es arroba pina.galletas. Ahí está toda la info, cómo contactarte, los cursos, todo. En WhatsApp, los encargues, todos por WhatsApp y por redes sociales. Y cuando hay cursos, sí. Las consultas están al WhatsApp, así que me pueden escribir ahí. Ese es, alpina.galletas. Buenísimo. Perfecto. Ahí vamos a estar. Nos preguntaba justamente eso, decinos las redes. Nos estábamos volviendo, pero estuvimos viendo recién el Instagram, que la verdad que está muy completo para que entren a ver lo que hace realmente. Hay muchos tips. Sí, está bueno. Bueno, Vicky, muchas gracias por acompañarnos este sábado. La verdad que muy interesante. Y antes de cerrar, simplemente les quiero comentar que esta semana vamos a estar arrancando las inscripciones para unas mentorías, que son unos cursos que estamos haciendo junto con Nexo. Esta vez estamos ya finalizando el segundo ciclo de los cursos más globales y vamos a arrancar unas mentorías que son espacios más personalizados. Cursos en profundidad sobre cómo crear una tienda online, sobre cómo hacer fotos y sobre cómo armar un plan de comunicación. Así que toda la información la pueden encontrar en mis redes sociales, M. Laura Mondino. Y si no, en Nexo, para que quien quiera aproveche también estas mentorías que vamos a estar arrancando en dos semanitas nada más. Gracias, Lau. Gracias a ustedes. ¿Nos reencontramos el sábado que viene? El sábado que viene, como todos los sábados. El plan es emprender 1131.